Esta es la historia de Tirito, una muchacha muy popular Con poca ropa se viste para salir a bailar Cuando llega a la fiesta la admira a todos Y con Tirito a los hombres se quedan bobos Ay yo quisiera que tuviera que cadencia tiene esa nena Cuando baila y mueve las caderas Por su forma y su manera de vestir Yo te aseguro que hasta un muerto ha de revivir Esta es la historia de Tirito, una muchacha muy popular Con poca ropa se viste para salir a bailar Cuando llega a la fiesta la admira a todos Y con Tirito a los hombres se quedan bobos Ay yo quisiera que tuviera que cadencia tiene esa nena Cuando baila y mueve las caderas Por su forma y su manera de vestir Yo te aseguro que hasta un muerto ha de revivir Ay Tirito, es que muchachita Ay Tirito, es que muchachita Ay Tirito, es que muchachita Ay tirita, que muchachita Ay tirita, que muchachita Ay tirita, que muchachita Cuando camina mi hermano, ay que turbita Ay tirita, que muchachita Ella tiene esa brosura, es muy bonita Ay tirita, que muchachita Esa mami le digo, ay como ajita Ay tirita, que muchachita Para salir a bailar, usa poca trompita Ay tirita, que muchachita Hasta el domingo la llevo a bailar mi merengue, tirita Ay tirita, que muchachita Los hombres se quedan con esa nenita Ay tirita, que muchachita La vecina no la quiere ni de visita Ay tirita, que muchachita Yo te aseguro que hasta un muerto ella resucita Ay tirita, que muchachita Que muchachita, eh, que muchachita Tirita Ay tirita, que muchachita Esa es merengue de verdad Ay tirita, que muchachita ¡Qué muchachita! ¡Ay, qué muchachita! ¡Qué muchachita! ¡Ay, querida! ¡Ay, querida! ¡Ay, querida!